Estamos ya listos para conversar con Melardo González, secretario general del partido Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Vamos a hablar especialmente sobre las candidaturas para las próximas elecciones del año 2015. Ayer el partido Frente Farabundo Martí dijo que tiene listos 241 candidatos, faltan 21 candidatos para completar la lista de los que van a correr, por supuesto, por este partido político que tiene su convención el 21 de agosto, es el 31 de agosto, mejor dicho, es la fecha en que el FMLN realiza su convención nacional y donde se oficializa la lista de candidatos que el FMLN tiene ya preparados para correr en las próximas elecciones en nuestro país. Así que, Melardo, hay otros temas, obviamente, que vamos a conversar, pero quiero centrar bastante la entrevista en esta temática, en la elección de candidatos, porque esperamos que esta mañana el secretario general del FMLN pueda darnos a conocer en exclusiva el nombre de algunos de los candidatos más importantes de las cabeceras departamentales, entre ellas el de San Salvador, porque se dice que San Salvador es como la corona de la cereza del pastel, de alguna manera. Bueno, así es que, Melardo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, un gusto. Bienvenido, muchas gracias, Romero, muchas gracias, pueblo salvadoreño, buenos días, gracias por la invitación, y estoy aquí con muchas ganas, porque quiero precisamente compartir información, creo yo, importante para el pueblo salvadoreño. Melardo, comencemos un poco hablando, pues ya vamos a hablar sobre posibles nombres, pero hablemos de esta convención nacional del 31 de agosto, este es el evento que culmina, o en el cual culmina y oficializa, ¿no? Los nombres, el Frente Fragundo Martín, para los candidatos a alcaldes y diputados, entiendo. Es correcto, nosotros el 31 de agosto, ya dentro de, ya prácticamente dos semanas, nosotros estamos ese domingo, haciendo nuestra convención nacional, ordinaria número 31, en esa convención, nosotros tenemos ahí cuatro aspectos, digamos, fundamentales, uno es el tema relativo a la reforma de los estatutos, para adecuar los estatutos del partido, a la nueva ley de partidos políticos, que hay que poner en vigencia, y que al 7 de septiembre debe estar todo en norma, de acuerdo a esta misma ley aprobada en la Asamblea Legislativa, y que ya es ley. Segundo, la aprobación de las plataformas, le llamamos nosotros, ¿no? Que son los contenidos fundamentales en todos los campos en los que se va a competir electoralmente, en el campo municipal, en el legislativo, en el parlacen, vamos a presentar nosotros nuestra propuesta al pueblo salvadoreño, son propuestas genéricas, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, hacemos un planteamiento genérico para los 262 municipios, ¿verdad? Y luego también, nosotros vamos ahí a presentar los candidatos, alcaldes, alcaldesas, a diputados, los vamos a presentar ahí en paquete, digamos, por decirlo de esa manera, no es un tema de aprobación, sino más bien es un tema de proclamación de candidatos que nosotros haríamos ahí, en esta convención, esperamos ya, porque sí tiene que ser, tener completo el paquete de las 262 municipios, más los candidatos para diputados y diputadas, tanto nacionales como del Parlamento Centroamericano. Leonardo, a ver, como ustedes saben muy bien, ¿no?, como me imagino que todos los partidos políticos se informan sobre los procedimientos que utilizan los demás partidos, quiero preguntarte cómo es el proceso de elección de ustedes, estamos viendo ahora, por ejemplo, el partido principal de oposición, que tiene un proceso de elección de candidatos, ¿cuál es el proceso que utiliza el FMLN para decir, esta es la persona idónea para que corra por determinado municipio o para que corra como diputado, por ejemplo? Mira, Romeo, nosotros utilizamos un método que le llamamos método de consenso, método de consenso. Esto, aquí hay que tener dos, o cumplir, digamos, con dos criterios. Uno, tenemos que nosotros buscar candidatos y candidatas que, digamos, tengan el liderazgo, tengan el conocimiento, tengan la idoneidad para el cargo y puedan ejercer la función para las que han sido escogidos y que además sean atractivos para el votante. Ese es un aspecto que hay que buscar. Y luego, el otro aspecto es que nosotros tenemos que también cubrir, digamos, con el proceso de selección interna en el partido. Nosotros ahora, ¿a qué le llamamos consenso? Bueno, el proceso en relación a la escogitación de candidatos, alcaldes y alcaldesas, comienza en el municipio. Son las directivas municipales las que ejecutan, digamos, el mecanismo fundamental. Ellas, las directivas municipales, consultan a las distintas organizaciones, digamos, territoriales o de la sociedad, como les querré llamar, si tienen candidatos a tomar en cuenta, también consultan a los organismos de base del partido, a los comités de base, si tienen propuestas para alcalde, alcaldesa, si quieren ratificar al alcalde que está, etc. Y ya, digamos, estas propuestas son, en muchos casos, llevadas a asambleas, se toman decisiones ahí mismo, en la asamblea, de manera democrática. ¿Y pasa a la departamental esto? Luego, la municipal, digamos, saca un consolidado. Quiero decirte, Romeo, que la mayoría de municipios hay nombres distintos, hay municipios que han tenido hasta 12, 13 precandidatos. Al final llega uno y este es el que es presentado a la directiva departamental. La directiva departamental, por ejemplo, en el caso de San Salvador, con los 19 municipios, agarra, digamos, las distintas propuestas y hace las consultas pertinentes en cada municipio, de tal manera que ya se ven los pros y los contras y se van tomando decisiones. Y eso es a lo que nosotros le llamamos consenso. En el FMLN nosotros, por los mismos estatutos, la comisión política, en el caso de aquellos municipios que tienen más de 50 mil habitantes, no son votantes, más de 50 mil, en esos municipios la comisión política decide al final, pero todos aquellos municipios menores a 50 mil son los departamentos los que toman decisión. Así que la comisión política procede de esta manera. Quiero decirte que nosotros, los disensos y este tipo de aspectos que se presentan, les vamos dando tratamiento desde la municipal, desde la departamental y algunos casos llegan hasta la comisión política. Es que yo preguntarte, ¿cuál es el, al final, en todo este proceso de selección y de búsqueda de consensos que realiza el FMLN, cuál es el papel de la comisión política finalmente? Mira, nosotros como comisión política resolvemos situaciones y casos, esto que decía por último, en el que los disensos, digamos, en un determinado municipio se han mantenido y los liderazgos no logran ponerse de acuerdo, la comisión política asume de su propia instancia regional, por ejemplo, el abordaje de una situación. Luego la comisión política, el papel de la comisión política, en todo caso es hacer el análisis correspondiente, aplicando la ley, la ley interna y estudiando estratégicamente los casos, qué es lo que conviene y qué no, o qué es lo que más conviene, definitivamente es la comisión política la que, digamos, tiene la última palabra en este sentido. Bernardo, aquí entramos a un tema que es importante también, el perfil, de todas formas me imagino que a pesar de que la directiva municipal y la departamental tienen un papel importante en la búsqueda de este consenso que tú dices respecto a la figura que va a correr por determinado municipio, es importante también saber si el FMLN define un perfil de la persona que va a correr, digo, supongo que hay cánones o perfiles sobre los cuales va a encajar esta figura que anda buscando el FMLN. ¿Cuáles son los criterios que aplican ustedes para que esta persona pueda ser finalmente calificada para correr por el partido? Mira, Romeo, nosotros tenemos un criterio en el caso de escogitación para alcalde y alcaldesa. Primero es que el candidato alcalde o alcaldesa debe de ser una persona, digamos, con sentido de servicio, de solidaridad, de entrega a la población, que no vea su interés particular como su cosa primaria, sino el apoyo a la población. Segundo lugar, pues que tenga una visión progresista, no necesariamente de izquierda, pero una visión progresista de las cosas. También es un criterio importante para nosotros que debe de ser cumplido. Ahora, un candidato por el partido FMLN en un municipio X, no necesariamente Romeo tiene que ser miembro de nuestro partido. Nosotros llevamos varios candidatos, candidatas que pertenecen a distintas organizaciones sindicales, campesinas, inclusive religiosas, que son, digamos, aliados de nuestro partido FMLN y que van como candidatos. También es importante tomar en cuenta un criterio, y es que nosotros buscamos, por supuesto, personas que, ¿cómo se llama?, que tengan la capacidad, en el caso, por ejemplo, en el caso de las alcaldías municipales, debe de ser una persona que tenga la capacidad básica de poder gestionar, de poder administrar, de poder dirigir un consejo municipal, ¿no? Eso nosotros lo buscamos. Ahora, quiero decirte, Romeo, que, claro, no es lo mismo, digamos, que una persona dirija un consejo de una cabecera departamental a que dirija un municipio de 2.000 habitantes, de 4.000 habitantes. Es decir, hay una distancia grande y, por lo tanto, la capacidad de administración de gestión, pues, es distinta. Entonces, en ese sentido, nosotros aplicamos estos criterios, pero a lo que quiero llegar, Romeo, es que nosotros no... Por supuesto que creemos que todas las personas, entre más calificadas son académicamente bien, muy bien, pero nosotros llevamos muchos candidatos y candidatas que, como se llama, no tienen nivel universitario, por ejemplo, candidatos que van... Van, por cierto, muchos profesores y profesoras, directores de escuelas que van de candidatos al interior del país, que van de candidatos también. De tal manera, Romeo, pues, que todos estos criterios son básicos. Son básicos. Eduardo, déjame concluir quizás esta primera fase de la entrevista con la siguiente pregunta, ¿no? Aunque tú ya explicabas más o menos cuál es el papel de las juntas directivas municipales y departamentales, sin duda que las personas que nos están viendo se preguntan también dónde encaja la parte de la participación ciudadana de esto. Es decir, ¿esta elección es cosa de la militancia del FMLN o es cosa que va más allá? ¿Dónde entra la participación de la sociedad civil en la elección de candidatos, si es que entra, no? Mira, es lo que te decía y quiero compartir con el pueblo salvadoreño que nosotros como partido de FMLN, por supuesto, creo que hay que ser directo y claro y honesto también, que por supuesto que nosotros tomamos muy en cuenta la opinión de las estructuras internas del partido, de los comités de base, de la militancia del partido, porque hay municipios en los que nosotros tenemos una cantidad importante de militancia, pero también, digamos, se aplica la política de buscar candidaturas, precandidaturas con las distintas organizaciones con las que se tiene relación, inclusive con organizaciones que no se tienen relaciones, repito, sindicatos, cooperativas, organizaciones religiosas, tanto de la religión católica como evangélica, es decir, hay, hay, este, digamos, una incorporación, una participación de la sociedad salvadoreña en este proceso de consulta y de escogitación. Romeo, este, nosotros no, digamos, no restringimos este proceso nada más al interior de nuestro partido, sino que lo ampliamos un poco más allá. Ok, está listo el FMLN entonces para prácticamente las próximas elecciones, te pregunto, ¿qué ha pasado en aquellos municipios? Faltan 21 municipios, según lo entiendo, tengo el dato, hay 241 municipios que están listos y la gente me está tuiteando acá, ¿no?, preguntando nombres, por ejemplo, me dicen quién va a correr por Opico, etcétera, ya vamos a ver si Medardo nos da datos concretos sobre este tema, pero, ¿qué pasó en aquellos 21 municipios? ¿Por qué no ha sido posible todavía tener el candidato? Mira, este, hay, digamos, lugares en que es cuestión de tacto, de conveniencias que todavía se está viendo, todavía se está viendo, pero eso es lo menos. Hay otros casos que se debe a que han habido una que otra dificultad, todavía se está buscando en las directivas municipales y departamentales ponerse de acuerdo. Quiero ponerte un ejemplo a los ciudadanos del departamento de Chalatenango. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Chalatenango, en la cabecera departamental de Chalatenango, todavía, hoy, este día, a esta hora no puedo presentarla, pero en los próximos días, por supuesto, que lo voy a tener. Señores, vamos a hacer la pausa, dice uno de nuestros amigos que nos está escribiendo, pues yo acá, esperando a que Romeo Lemus le haga la pregunta del millón de este día a Medardo, ¿es o no es Nayib Bukele? ¿Y qué va a responder Medardo? Dice, ¿no? Recuerden que se ha mencionado, o se mencionó por lo menos tres nombres, al menos tres nombres, sobre el candidato a la alcaldía municipal de San Salvador. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve para continuar y para despejar dudas sobre esto con el secretario general del partido FML. Muy bien, estamos de regreso, Medardo, por la importancia que tienen, obviamente todos los municipios son importantes, pero digo, la importancia que tiene la capital, San Salvador, tengo que hacer la siguiente pregunta, ¿ha definido ya el FMLN quién es el candidato a la alcaldía municipal de San Salvador? ¿Tiene el nombre ya el FMLN? Bueno, sí, Romeo, quiero comunicar al pueblo salvadoreño, y venía precisamente, y vengo aquí con muchas ganas hoy, este día en la mañana, para notificar al pueblo salvadoreño que la comisión política, la dirección del partido, después de analizar pros y contras de los excelentes precandidatos que nosotros hemos tenido, hemos llegado a la conclusión de que el candidato que el FMLN va a presentar a los capitalinos es Nayib Bukele, él es el candidato al cual nosotros llegamos a la conclusión, que tiene todas las condiciones, digamos, para poder presentar la batalla correspondiente al actual alcalde de San Salvador, Nayib es una persona adulta, es una persona joven, una persona emprendedora, es un alcalde que está haciendo muy bien las cosas, desde la visión del partido FMLN, es una persona con mucho futuro, nosotros llegamos a esta conclusión de que Nayib Bukele es la persona que puede tener la capacidad de poder vencer a los otros adversarios, ¿por qué? porque Nayib puede tener el acompañamiento, por supuesto que Nayib Bukele tendrá el acompañamiento de nuestro partido en el departamento de San Salvador, en la capital San Salvador, Nayib va a tener el acompañamiento de todos nosotros y eso es lo que yo quiero y quería notificar, estamos muy contentos, anoche teníamos reunión en la comisión política y veíamos que era importante que yo este día diera la noticia aquí contigo Romeo, de que tenemos carta ganadora nosotros aquí en el municipio de San Salvador. ¿Qué tanto costó deliberar sobre esto, Bernardo? porque se mencionaba también a figuras que son muy reconocidas y que han tenido una trayectoria muy importante incluso al interior del partido, ¿no? Estoy hablando del mismo ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y de la misma exsecretaria, exprimerada en la República, Banda Piñato, ¿no? Bueno, cómo no, nosotros hemos tenido, no de ahora, sino semanas analizando y estudiando esta situación y hemos tenido, digamos, después de varias semanas, después del primero de junio de este año, hemos venido analizando y estudiando y nos concentramos ya con tres precandidatos, ¿verdad? Los tres precandidatos muy bien calificados en esta ocasión, digamos, nuestro partido no ha adolecido para nada de prospectos de candidaturas que puedan ser ganadoras y representen además a nuestro partido. En ese sentido, nosotros hemos tenido a Banda Piñato, que ella es, digamos, la ministra, la secretaria de Inclusión Social, es una persona con mucho prestigio que está haciendo su trabajo, que está haciendo su trabajo, que hizo un gran trabajo en el gobierno anterior, que lo sigue haciendo ahora y que, por supuesto, el FMLN la tiene en gran valía. También, Romeo, a Gerson Martínez, que también es un compañero con un gran liderazgo, muy reconocido, su capacidad, su entrega, su dinamismo, su creatividad. Gerson Martínez, que tiene mucho apoyo también aquí en la ciudad capital. De tal manera que nosotros sabemos que hemos contado con un buen staff, ¿verdad?, de precandidaturas y hemos llegado a la conclusión de que vamos a escoger a Nayib Bukele, con el cual nosotros, yo personalmente he platicado y ya nos hemos puesto de acuerdo en que él va a aceptar la candidatura. Leonardo, me surgen dos preguntas obligadas, ¿no? Una es, bueno, ¿cómo salva el FMLN? ¿Cómo explica el FMLN aquella parte de que trae de otro municipio a una persona para que corra por San Salvador? Es decir, de repente, supongo yo que a la base de esto hay mediciones, estudios y todo eso, pero me gustaría preguntarte a ti eso, que le expliques a la población cómo salva esa parte y cómo se lo toman los capitalinos. Y por otro lado, ¿significa esto que no es importante Nuevo Cuscatlán para el FMLN? Mira, voy a comenzar diciendo que nosotros, por supuesto, que hemos considerado esto. Por supuesto que Nuevo Cuscatlán ha sido, digamos, todo un proyecto del alcalde del FMLN, es un proyecto de Nayib Bukele y la candidatura, el candidato, candidata, alcalde de Nuevo Cuscatlán va a ser una persona que le va a dar continuidad a este proyecto. ¿Ya tienen el nombre además? No, no lo tengo. Yo no me puedo atrever porque la comisión política en este caso no ha aprobado. Yo no sé si Nayib tiene ya la propuesta, pero yo estoy seguro de que la candidatura que nos hará Nayib y el Departamento, digamos, de la Libertad le dará continuidad a lo desarrollado por Nayib hasta este momento. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero decirte que nosotros hemos analizado, estudiado, hemos visto los sondeos, la población salvadoreña y capitalina, digamos, ve con muy buenos ojos a Nayib Bukele. Nayib representa, digamos, la figura de un joven político definido, claro, moderno, que es parte, digamos, del gran San Salvador, es decir, Nayib no es alguien, digamos, que viene de... Sí, claro, que viene de otro departamento, digamos, de lejos, de lejos, del oriente, por decirlo. Está del departamento, pero resulta que es la misma capital. Entonces, en ese sentido, no hay, digamos, como una distancia. Yo quiero decir que todos los análisis nos arrojan, todos los estudios, las investigaciones nos arrojan que la mayoría de capitalinos ven con muy buenos ojos a Nayib Bukele. Y nosotros estamos convencidos de que Nayib Bukele, así como se ha comprometido con Nuevo Cuscatlán, también se comprometerá, porque así lo haremos nosotros como partido, con la capital, con San Salvador. Bueno, de hecho, vimos a Nayib Bukele en una de sus últimas acciones, yendo hasta mexicanos también, recuerdo, ¿no?, cuando le ayudó a Juan Alemus de Pacas a la recolección de basura. Bernardo, esa es una pregunta que yo tendría que hacérsela a Nayib Bukele, que por cierto, ya tenemos programada una entrevista con él más adelante, será la próxima semana, se los anuncio desde ya el próximo lunes, estará aquí en los estudios. Tendría que hacérsela él, pero supongo que tú también has conversado con él por la importancia que tiene el municipio de Nuevo Cuscatlán. ¿Qué pasa con los proyectos que ya había iniciado Nayib Bukele, e incluso una inversión millonaria, obviamente, que Nayib Bukele había anunciado para el municipio de Nuevo Cuscatlán? ¿Quedan como responsabilidad del próximo candidato estos proyectos, estas iniciativas? Por cierto, yo creo que sí, que Nayib podrá, y él te va a dar explicaciones aquí a los televidentes, pero hemos hablado, y por supuesto, de que él tenía que dejar muy claras las cosas, que al salir él de aquí, del municipio donde está gobernando, no quiere decir que él va a dejar tirado esto, que su compromiso personal con el nuevo candidato, nuestro partido además se compromete a darle continuidad a todos estos esfuerzos, a seguir poniendo el hombro con el nuevo candidato. Entiendo y precisamente la habilidad de Nayib Bukele de tener iniciativas, de gestionar, porque no es cuestión, digamos, de que el alcalde Nayib Bukele tuviera dinero de su bolsa y que lo pusiera para estos proyectos, sino que buscando amigos, buscando gestión y atrayendo inversionistas, es lo que Nayib Bukele está haciendo en su municipio, y yo esperaría y estoy convencido de que el nuevo alcalde, alcaldesa del nuevo Cuscatlán, que va a seguir los pasos de Nayib Bukele y tendrá el apoyo de Nayib Bukele y de nuestro partido para que estos esfuerzos continúen. Bernardo, háblame un poco sobre el tema de la militancia de Nayib Bukele en el Frente Farabundo Martí y cuál es la trayectoria que ha tenido, digo, para las personas que no le conocen, digamos, su trayectoria al interior del Frente Farabundo Martí. Mira, es importante conocer que Nayib Bukele es un joven, evidentemente yo no sabía su edad exacta, pero es un joven de 33 años, que ha tenido, tiene a estas alturas una posición muy definida, muy clara, desde una óptica de izquierda. Nayib Bukele es una persona con criterios tanto políticos como ideológicos claros. Este, también, y su pertenencia al partido precisamente es algo que, digamos, Nayib lo ejecuta a través de su gestión como alcalde municipal. Nayib yo no voy a, porque tampoco lo sé, digamos, entiendo que Nayib no pertenece, no está en ninguna estructura de base de nuestro partido, verdad, pero estoy plenamente convencido de que Nayib es una persona que tiene claridad de definición, de visión desde la izquierda que se necesita en el país. Eduardo, podríamos aprovechar este espacio, digo, porque ciertamente tú te recuerdas que algunas personas me preguntaban de otros municipios, ¿no? Bueno, ya no quiero hablar de las características, de los requisitos que tiene que reunir una persona para correr por el FMLN, porque ya los mencionabas, pero, a ver, de los municipios más grandes, ¿cuáles municipios ya tiene definido el FMLN? Por ejemplo, Santa Ana, San Miguel, y Lopango, ¿no? Aquí en el Gran San Salvador, Soyapango, ¿quiénes son las personas que corren por el FMLN? Bien, yo, Romeo, yo ahora, contigo, digamos, hoy esta mañana, solo quiero compartir algunos lugares, por ejemplo, Santa Ana, que nosotros gobernamos, y que nosotros tenemos la propuesta de darle continuidad precisamente con Alfredo Peñate, que es un excelente alcalde. Busca la reelección, entonces. Que vamos a buscar la reelección, también en el municipio de Zacatecoluca, en Napaz, el doctor Iresi también, que está transformando la cara del municipio de Zacatecoluca, los viroleños están muy contentos con el doctor Iresi, nosotros como FMLN estamos muy contentos, satisfechos, de que él va a continuar con nuestra bandera. También, hablando de Santa Tecla, también, que tenemos y presentamos con mucha satisfacción al licenciado Armando Flores, ex viceministro de Economía. Esto oficializa ya, como dice Medardo, la candidatura. La candidatura de Armando Flores. De Armando Flores. También quiero compartir con el pueblo salvadoreño la candidatura de Basilio Efraín Rivera Lagos, que es un agricultor, comerciante, un hombre joven, una persona joven, de 35 años para la cabecera de Usulután. Él es una persona que trabaja mucho en el sector cooperativo. Repito, Basilio Efraín Rivera. Para la ciudad de Sonsonate, también a un ingeniero agrónomo, originario también de Sonsonate, presidente por cinco años de la Asociación de Ganaderos de Sonsonate, director por cuatro años de la Cámara de Comercio e Industria del Salvador, filial Sonsonate. Él tiene todo un currículum aquí. Él se llama Luis de Jesús Merino Guardado. Esta es la propuesta para la ciudad de Sonsonate de nuestro partido de FMLN. Para San Vicente Romeo también. Nosotros estamos presentando una excelente candidatura a un médico que se llama Carlos Roberto Navarrete Ramírez. Él ha pertenecido a distintos movimientos, al movimiento Amigos de Mauricio en el 2008. También ha pertenecido al movimiento El Salvador Adelante, que acompañó la fórmula presidencial de Salvador y Oscar. Él ha estado en la dirección del Seguro Social de San Vicente entre el 95 y el 2010 y trabaja en la clínica del Injiboa. Este es el doctor Roberto Navarrete Ramírez. Luego, hablando de Chalatenango, decía que la ciudad de Chalatenango todavía estamos ahí un tanto detenidos, pero quiero compartir con ustedes que acabo de hablar, por cierto, desde aquí, por teléfono con la secretaria departamental de Chalatenango y para la nueva concepción vamos a llevar al ingeniero adorónomo Manuel Mejía, una persona, digamos, muy conocida, muy trabajadora ahí en la ciudad de Nueva Concepción y en el departamento de Chalatenango. Ok, vamos a hacer la pausa, ¿te parece, Bernardo? Bueno, ¿hay candidatos ya también para Hilo Pango, Soyapango? Tenemos candidatos, Romeo, pero eso lo vamos a dejar para después. Muy bien, un dato interesante de lo que acaba de decir Medardo González, bueno, además de toda la información, es que se oficializa ya también a Armando Flores como el candidato a la alcaldía de Santa Tecla por el partido Frente Farabundo Martí, pues Armando obviamente se había mostrado ya como interesado, lo había dicho, que estaba listo para el reto y ahora el secretario general del FMLN lo dice muy francamente que es el candidato para la alcaldía de Santa Tecla. Pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de ir al enlace con la Radio 109, yo quiero preguntarle a Medardo porque algunas personas han dicho que, pues sí, es que hay que decir las cosas como han aparecido en algunos medios, ¿no? Para aclarar si es así o no es así. Sí, algunas personas han dicho de que el FMLN ha despreciado a Mauricio Funes y que lo ha dejado fuera de la contienda y yo quiero preguntar si se trata de una situación como esa o en realidad Medardo se trata de cuestiones de requisitos, pero lo que entendemos es que el expresidente Mauricio Funes no correría por el FMLN, podría estar buscando otras opciones, entiendo, pero no es por el FMLN. ¿Es cierto esto? ¿Y cuál es, de alguna manera, digamos, las razones por las cuales no podría correr por el Frente de Fernando Martín? No, esa es una palabra demasiado pesada, cargada, no es cuestión de desprecio ni mucho menos nuestra relación con el expresidente Funes como partido y como gobierno salvador y yo, digamos, como secretario general del FMLN, miembro de gabinete de la comisión política, seguimos manteniendo esta relación, digamos, permanente, amistosa con el expresidente Funes y no es cuestión de plantear y decir que nosotros estamos despreciando, nosotros hemos venido acompañando al expresidente y nosotros precisamente lo que vemos es que voy a poner ese caso, el caso de su pertenencia al Parlacen es un caso que nosotros hemos venido acompañando, nosotros acompañamos también al expresidente Funes en el tema de mantener la petición de desafuero a los diputados mientras él como presidente mantuvo esa posición cuando él dijo no, pues nosotros soltamos, de tal manera que hemos mantenido esta actitud y esta conducta, esta es una relación política y repito nosotros como partido de FMLN y como gobierno de FMLN seguimos manteniendo una muy buena relación con el expresidente Funes. A ver, Medardo, está listo, ¿cómo se llama? Tony, Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, estamos aquí conversando con Medardo González, por supuesto Tony, tendrás algunas preguntas que hacerle al secretario general del FMLN, ¿no? Buenos días. Buenos días y bienvenido nuevamente a la frecuencia de Radio 102.9, quiero, bueno, ya estoy leyendo algunos tweets originados como producto de la entrevista que estás teniendo esta mañana con Medardo González donde se ratifica o se confirma por parte de Medardo González que Negí Bukele es el candidato alcalde de San Salvador, algo que dijimos nosotros aquí ayer en Radio 102.9 y que entiendo que se va a confirmar ya o se va a oficializar Medardo a las nueve de la mañana. Hay una conferencia a las nueve de la mañana, sí. Bueno, voy a dar esta conferencia hoy a las nueve de la mañana para ampliar a todos, digamos, a todos los medios, yo invito a los medios de comunicación a que lleguen a las nueve de la mañana a la oficina central del partido, pues aquí estoy, digamos, en una entrevista, digamos, que la oficialización la estoy haciendo aquí y la voy a hacer allá en la conferencia de prensa, Tony. ¿Cuáles son los criterios que ha tomado el FMLN para lanzar la candidatura de Nayib Bukele con quien vamos a intentar conversar ya dentro de un ratito también? ¿Y cómo queda Nuevo Cuscatlán también? Porque entendería, por lo que hemos escuchado, Nayib Bukele tenía proyectos ahí, habían promesas de campaña, pero ahora ya lo mueve el FMLN a una posibilidad en San Salvador. Bueno, sí. Primero quiero decir que tanto Nayib como la dirección del partido FMLN y el FMLN mantenemos un compromiso con los habitantes del municipio de Nuevo Cuscatlán en el sentido de que el nuevo gobierno, el nuevo alcalde o alcaldesa y nuestro partido mantendrán en firme en los compromisos que hasta hoy ha venido manteniendo el alcalde Nayib Bukele. De tal manera que en eso yo quiero compartir contigo y con los televidentes, los radioescuchas que ¿cómo se llama? Hemos hablado este tema con Nayib y que él me decía esto va a ser algo que hay que garantizar a la población y yo lo voy a hacer. De todas maneras Nayib Bukele pues tiene tiempo para darle continuidad a ese contacto con los habitantes. Luego manifestar y decir que hemos tenido digamos tres buenos precandidatos y al final hemos tenido que opcionar por uno y Nayib ha cumplido un requisito importante y es que es una persona muy bien ranqueada es una persona muy bien posicionada es alguien con una visión con la cual nosotros coincidimos como dirección del partido FMLN es un alcalde que ya alcanzó un nivel de experiencia es una persona con mucha creatividad de tal manera que estas cualidades y capacidades han sido importantes a tomar en cuenta Tony En la conferencia de las nueve de la mañana perdón Romero yo voy a aprovechar a Medardo porque que pasa también en Santa Tecla con Armando Flores quien ha manifestado su interés de ser candidato del FMLN en Santa Tecla eso te quería decir precisamente que ya ha oficializado aquí Medardo González ha dicho claramente que el candidato del FMLN para la alcaldía de Santa Tecla es Armando Flores ah bueno que bueno ya está claro eso también se confirmó también pues decía usted hay que garantizar y nosotros lo que estamos por este lado de este otro lado aquí en Radio 112 es intentando pues siempre todos los días garantizar la libertad de expresión nos acompañan José Luis Saca presidente de ASDER Ana María de Lara su directora ejecutiva y Luis Roberto Chávez asesor jurídico de ASDER hablando precisamente sobre la libertad de expresión ASDER está pronto a cumplir pues más de medio siglo en esta lucha y bueno los presentamos aquí también como nuestros invitados Romeo bienvenidos a la frecuencia también de Canal 12 bueno pues muchísimas gracias por este espacio buenos días Romeo y buenos días Buenos días a todos es un gusto gusto saludarles alguna pregunta yo creo que podemos aprovechar para para ver bueno que es lo que está ahí en la asamblea legislativa que se pueda digamos que es de interés para ASDER en estos momentos bueno la verdad que por un lado que el diálogo continúe es importantísimo para la democracia que la libertad de expresión pues se respete nosotros estamos en toda la disposición de colaborar con los grandes problemas que están en el país sabemos de que los retos son grandes y que necesita pues del compromiso de todos entonces seguir pues con ese diálogo y pues escuchar también pues de parte de ustedes que más se puede hacer en cuanto a al fortalecimiento de la libertad de expresión y la democracia en el país bueno primero saludarlos este felicitarlos también por este próximo cumpleaños 50 decía Tony entonces saludarlos y yo pues de siempre he venido yo escuchando y teniendo presente a Asder y el papel que ha venido jugando su papel tan importante yo quiero compartir con ustedes al respecto de que nuestro partido tiene un compromiso con el país con los salvadoreños con todas las instituciones y Asder es una institución este con respecto a promover ampliar y consolidar las libertades en nuestro país y una de estas libertades precisamente fundamentales es la libertad de expresión nosotros asumimos digamos esto como un compromiso con los especialistas digamos con los medios con los periodistas etcétera etcétera y con la población salvadoreña quiero decirles a ustedes que este tema relativo a y lo voy a decir porque creo yo que no sería correcto no decirlo el tema de la ley de lavado no tiene nada que ver con esta cosa de querer poner a los medios de comunicación o a los periodistas en una lupa eso nosotros ya lo hemos explicado nosotros somos respetuosos de los medios de comunicación de los periodistas pero al mismo tiempo creemos en que todos debemos estar digamos en las mismas circunstancias esto es todo un tema pero yo eso quería decir ok tony a tus invitados bueno felicidades también conocemos como dice el secretario general del fmln la trayectoria de aster y la contribución obviamente que ha hecho a este proceso democrático en nuestro país así que saludos para ti tony te quedas con dudas tony te veo ahí como es que te voy a decir una cuestión yo también estoy recibiendo una cantidad de twitter de la gente que me dice pregúntale que va por soyapango pregúntale que va por saniel pero ya dijo medardo dice mire eso lo vamos a decir en la conferencia ahí va a extenderse en cuanto a las candidaturas por los diferentes municipios y sobre todo por los municipios más grandes es que el hombre ya no quiere decir nada más yo me quedo con un montón de preguntas lastimosamente pero interesante este contacto y el compromiso que asume el problema con la libertad de expresión yo tengo que despedir también al secretario general de luis belén medardo muchas gracias por haber estado con nosotros a ti romeo a ti y al canal 12 vamos a hacer una pausa comercial nos quedamos ya con la última pausa y regresamos ya para el cierre del programa de hechos a él volvemos y 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